Vamos a conversar con el secretario gremial del SOEA, Daniel Suchi, porque hay problemas con el bono pandemia en algunas empresas. Daniel, ¿cómo es? Buen día, Gabriel. La verdad que nos sorprende, después de haber firmado un convenio, un acta acuerdo con las empresas, que es cala salarial, es bono pandemia y todo, el día 29 de diciembre, después de haber estado desde las 11 de la mañana hasta las 1 y media de la mañana en el Ministerio de Trabajo, donde está firmado por el mismo Ministro de Trabajo y todo, hoy las empresas lo que quieren hacer es cambiar el texto, objetivamente cambiar el texto del artículo del bono pandemia. Así que, bueno, han hecho una denuncia al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, como todo, no quiero decir que el Ministerio de Trabajo esté acompañando a la empresa, pero el Ministerio de Trabajo lo que hizo, tomó la denuncia y armó una mesa. El día de ayer estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, a través de varios cuartos intermedios, a ver, discutiendo sobre el texto del bono pandemia. Así que lo que quieren hacer el grupo de empresas es cambiar el texto porque ellos creen que no todos merecen el bono pandemia y como quedó escrito, como nosotros, como sindicato, como sindicato que somos, lo hicimos para todos los trabajadores. Lo que quieren hacer ellos es cambiar el texto después de algo que ya se firmó. Yo digo por qué no lo hicieron en el momento que estábamos armando todo ese convenio. Lo que pasa es que acá hay un problema. ¿Y qué es lo que venimos denunciando nosotros? Acá mandaron a una persona que debe ser muy buen abogado, debe ser muy buena persona, que es Manuel Roca, pero no es la persona que sabe de cada una de las cosas que hay en las empresas. Así que cuando vino el acta a las empresas, cada uno tomó su interpretación. Entonces, ¿qué quieren hacer? Es no pagar el bono pandemia como lo tienen que pagar y lo quieren pagar de una forma proporcional. Cuando digo proporcional porque dicen una parte que el bono pandemia es proporcional. Pero es proporcional para los que no trabajaron los nueve meses porque esto comienza desde marzo a diciembre. Entonces son nueve meses, ¿no? Y son nueve cuotas de diez mil pesos. Pero dice que es proporcional para los que no trabajaron nueve meses. O sea, más específicamente para los compañeros contratados que trabajaron a lo mejor desde abril a junio y que si hacemos sería abril, mayo y junio, tres meses. Bueno, para esos compañeros tendrán que cobrar, en vez de cobrar los 90 mil pesos, tendrán que cobrar 30 mil pesos. Esa es la forma proporcional. Ellos lo que quieren hacer es que para todos los que estuvieron de alguna forma parte de enfermo o de vacaciones o que no hayan estado prestando servicio íntegramente en la planta, no quieren pagarle la totalidad del bono pandemia. Eso lo tenían que haber planteado en su momento. ¿Cómo te van a venir a cambiar un texto después de que está firmado o algo así? Y es más, si ellos lo hubieran planteado de esa forma, no lo hubiese firmado el sindicato. Porque no es el acuerdo que realmente nosotros estamos buscando y el acuerdo que estuvimos 21 días de medida de fuerza. Daniel, ¿esto pasa en todas las empresas aceiteras de la zona San Lorenzo o algunas? A ver, vuelvo a repetir. Las empresas contratantes, que son las firmantes del convenio colectivo, y cuando digo contratantes, porque son las que contratan a las empresas contratistas. Entonces, ¿qué pasa acá? El trabajo que querían hacer ellos con los efectivos, se lo mandaron a hacer a las empresas contratistas. Y las empresas contratistas son las que están al servicio de estas empresas y entonces hicieron el desastre. Pero como acá hay una cosa que es legalmente, las empresas contratantes son las que encargadas de revisar que cada una de las empresas contratistas paguen como deben. Así que las culpables o las responsables son las empresas contratantes. Así que hemos pasado a un cuarto intermedio el día de ayer, después de haber discutido 8 o 9 horas, pasamos un cuarto intermedio para hoy a las 16 horas, y hoy a las 16 horas va a ser cortito, si no tenemos, a ver, más que la respuesta está. No estamos buscando ninguna respuesta. Acá lo que buscamos es que le paguen, o sea que le pongan la plata a los trabajadores en el bolsillo. No es que estamos buscando ninguna respuesta. Así que seguramente va a haber medida de fuerza. Así que, bueno, en las empresas que hayan incurrido en este tema. Las empresas que hayan incurrido en este tema, seguramente lo vamos a charlar un poco con el grupo paritario, pero ya ayer estaba un poco ya charlado de tomar algún tipo de medida, nada más que le dimos la venia al Ministerio de Trabajo, que nos pidió 24 horas para intervenir, para ver si podía hacerlo entrar en razón a estos insaciables, como dije alguna vez, son insaciables, y lo vuelvo a repetir, vienen por todo, y nosotros vamos a defender cada uno de los derechos de los trabajadores hasta las últimas consecuencias. Incluso en lo administrativo. Me comentabas que hay un detalle en los ítems liquidados, los que ya lo cobraron, hay una duda ahí. Sí, a ver, lo que firmamos nosotros, cada cosa que firmamos tiene que figurar en los recibos de sueldo, así que hay empresas que lo han pagado como adelanto o algo, está bien, de última la plata apareció, esa será una cuestión a resolver y a ponerse de acuerdo. El tema es como decimos siempre, hay que ponerle plata en el bolsillo al trabajador, listo, que sea de la forma que sea, pero hay que ponerle la plata. No está como debería llamarse, como ítem bono pandemia, pero bueno, esa será una cuestión administrativa que la resolveremos. El tema es que hoy los compañeros contratados, que son los que más necesitan la plata, le han descontado todos los días, no solamente los días trabajados, le han descontado todos los días, hay compañeros que han cobrado 5, 6, 7 mil pesos en el mes de diciembre y encima no le han pagado, también están jugando con el retroactivo del 4 y del 6, que le han hecho una suma así, que no sabemos cómo está realmente definida. Y bueno, así que estamos teniendo que es, y esto para que quede claro, un problema de plata, un problema de plata. Y cuando se trata de plata no se mira a nadie, cuando se habla de plata no se respeta nada. Así que, como ellos están incurriendo, están rompiendo la paz social, porque están incurriendo en joder a los trabajadores, nosotros vamos a tomar las medidas que creamos convenientes y seguramente van a ser medidas de fuerza. Muchas gracias.